Hugo Chávez y Enrique Capriles entran de lleno en la campaña electoral venezolana que comenzó el domingo. Chávez aspira a renovar el 7 de octubre su mandato tras 13 años en el poder y para ello aparece en público tratando de despejar dudas sobre su estado de salud que a su pesar es un asunto central. El presidente habló ante decenas de miles de personas en la ciudad de Maracay, en el centro del país. Y aquí le digo a la burguesía venezolana que tanto nos odia y que tiene su candidatura Mahonche y nos vamos a pulverizar el 7 de octubre. Capriles, candidato único de la oposición, se desplazó a varias aldeas remotas del país para remarcar su preocupación por la periferia y mostrar su buena forma física en contraste con la del presidente. Hoy arranca una campaña, pero yo pienso que esto es mucho más que una campaña. Esto es la decisión el próximo 7 de octubre sobre el futuro de nuestra Venezuela, de todos los venezolanos. Capriles se declara admirador de la socialdemocracia brasileña que combina protección social y capitalismo. Aunque es una estrella ascendente, sigue estando lejos de Chávez que mantiene un gran apoyo popular en las encuestas. Espacios comienzan. Espacios comienzan.